Según lo revela el informe presentado por el Observatorio de Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, del 1 de enero al 30 de junio de 2015 se presentaron 8.165 accidentes y en este año, del 1 de enero al 30 de junio de 2016, van 7.586, lo que significa una reducción del 7,09%. Al analizar las estadísticas, según el tipo de accidentes se evidencia una reducción de eventos con heridos del 12,4%, equivalente a 590 casos menos. En cuanto a las muertes por accidentes, se registran 149 casos, lo que representa un leve aumento de 5 casos frente al año pasado que hubo 144. Mayo se presenta como el mes de mayor mortalidad con 34 hechos fatales, mientras que en junio se registra una reducción con 14 casos menos. Es importante anotar que de las 149 víctimas fatales presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, el 42% fueron motociclistas y parrilleros.